Contemplanza, valor y firmeza Entonemos con gran emoción Mi colegio, mi gran colegio De su lumbre ostentaré Mi colegio, mi gran colegio De su lumbre ostentaré Contemplanza, valor y firmeza Entonemos con gran emoción Mi colegio, mi gran colegio De su lumbre ostentaré Mi colegio, mi gran colegio De su lumbre ostentaré Porque ofrezco mi vida al cielo Porque ofrezco mi gran corazón Lechil, siempre adelante En aras de victoria Lechil, siempre adelante Forjando siempre líderes, líderes Gloriosos lechilistas por el mundo Forjando la grandeza de mi tierra Mi tierra que yo siempre he amado En mis venas por el sangre total Gloriosos lechilistas por el mundo Forjando la grandeza de Bolivia Con paso firme vamos adelante Con fervor, patria, honor y libertad Con templanza, valor y firmeza Entonemos con gran emoción Mi colegio, mi gran colegio De su lumbre ostentaré Mi colegio, mi gran colegio De su lumbre ostentaré Mi gran colegio, mi gran colegio De su lumbre ostentaré